Quiero mucha bulla para este juego que se llama Nuestra Historia Ok, a escena Patricia, Anthony y Goncho, por favor, a escena Ok, este juego de impro, ok, es muy divertido porque necesito, por favor, que levanten la mano las parejas Que han venido en parejas, ok, ¿dónde han venido las parejas? Mira, acá, acá, Katy, acá tengo una pareja, no, con esta te mato Ok, ellas dos, ustedes levantaron la mano, así que juegan conmigo y la puta que la pareja, ya está ¿Cómo te llamas tú? María María, ¿y cómo te llamas tú? Lisbeth María y Lisbeth Ok, entonces, cambiamos, este, Anthony por Katia Ok, Anthony por Katia, me gusta, ya, ok ¿Hace cuánto tiempo están juntas? Un mes Un mes, es reciente, todavía se aman, qué lindo No se aman un carajo, hermano Ok, este, ¿quién se declaró? Ella ¿Quién ella es? Sí, ella se declaró ¿Nombre por nombre? Lisbeth Lisbeth, ok, Lisbeth se declaró, ¿dónde fue? En Larcomar En Larcomar, ok, ok, ¿y dónde se conocieron? Por una aplicación Por una aplicación, ok, por una aplicación ¿Tienen algún sobrenombre cariñoso para ustedes? Yo le digo Pandita Tú le dices Pandita ¿Y ella cómo te dice? Amor nomás Ah, la creativa, ok ¿Algo más que quieran saber los improvisadores? Sí, dígame Lisbeth, ¿qué es lo que más te vuelve loca de María? Dilo, 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 dilo mami Dilo Pandita Eh Su cabello Ok, ¿y qué es lo que más te gusta de ella? ¿De ella? Sí Todo 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 ¿Hay algo específico que te guste de ella así mucho, mucho? Sus manos Sus manos Claro Pero ¿Qué ¿Qué cliché? ¿Qué cliché? Después no me digan que no haga chistes Ok, ¿qué es lo que no te gusta? Cuando hace bastantes berrinches Ella hace berrinches, ok ¿Y tú qué es lo que no te gusta de ella? Cuando sobrepiensa las cosas Ella sobrepiensa mucho las cosas ¿Alguna otra pregunta? Eh, sí ¿Dónde ¿Dónde fue esto de ser enamoradas? ¿Dónde fue el primer beso? En El malecón En el malecón Se declararon en el arcomán Y en el malecón fue el primer beso Ahí nomás Caminando ¿Tienen mascotas? Sí Ambas, un perrito Un perrito ¿Cómo se llaman? La mía se llama Chili Toby ¿Y todo bien? Ah, Toby Toby ¿Alguna pregunta más? ¿O ya podemos jugar con esta información? Voy a preguntar algo más Ah, sí Sí, por favor, ¿puedo? Sí, claro Este ¿Tienen obstáculos de sus padres? Sus padres Se oponen a este amor De ambos lados ¿O todo fluye? Buena pregunta No, mi mamá Fluye No acepta No acepta Ok Ok María La mía la sobrelleva La sobrelleva Ok Qué divertido Ok Presento entonces Hoy aquí en No Somos TV Presentando La historia De María Y Lisbeth Interpretada por Los talentos de No Somos TV Y Chapa Tu Money Un fuerte aplauso para esta Bella historia de amor Chiri, 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 chiri Huevona No sabes la aplicación Que acabo de descargar Ay, no me digas nada Estoy aburrida del amor Hace ocho años que no la veo No, 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 no Escucha Aquí puedes encontrar el amor Mira Solamente Ok Vamos a poner tu nombre Tu edad Tu peso, no Ok No, la persona que me quiera Que me quiera como soy 140 Bien Ah, mira Hiciste match Mamá No me voy a casar Entiéndelo Estoy harta Hoy quiero entrar a mi cuarto Y encerrarme Entraré a una aplicación de citas Ah Culín Ay, como empiezo a escribirle Eh, Culín Hola Me encanta el alcomar Escúchame Le encanta el alcomar Ah, pegueona Entonces ahí hay que llevar Anda, dile, cítala Dile que la ves en 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 Alcomar Bueno Qué creativo estás A ver Eh L A R C Omar Eh Hola Soy ¿Le digo mi nombre? ¿O le pongo qué? No, no Ponle un sobrenombre así Súper sexy Eh Soy gati La gatita Una gatita que le gusta el mambo Ahí está Una gatita que le gusta el mambo Qué creativa Eh ¿Qué haces ahora por la tarde? Culín Ya estoy en narcomar ¡Qué rápida! ¡Vamos! Te acompaño Chiri 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 Y quiero soltar todo Muy bien Pongas el arnés Gracias ¡Wow! Amigo Usa arnés Me pone un poco Te la imaginas ¿Sí? Colgando en tu cuarto ¡Qué linda! Y mírales Mira esa fachada Parece como un pandita ¡Señor! Pino chocoleante Señor Muy bien, ¿está lista para saltar? Sí, pero esto es seguro, ¿no? Eh, sí, sí Porque si tú mi mamá me va a matar ¿Cómo sabe? ¡Huevona! ¿Cómo sabe sobrellevar las cosas? ¡Wow! ¿Qué aterrizó? Rápido, háblale Es más vieja de lo que se ve en la aplicación Todos usan filtro Amiga No puedo creerlo Yo me quedo con tu perro, dale Es más gorda de lo que se ve en la aplicación Basura, porquería Hola Hola ¿Tú eres Lisbeth 44? Yo soy Lisbeth 44 Tú eres ¿Quién chucha eres tú? Gatita María María María, una gatita que le guste el mambo Tú eres Escúchame, ¿te gusta el arcomar? Me encanta el arcomar ¿De verdad? Sí ¿Estás segura? Sí Y para Petit Me gustaría siempre estar Me gustaría siempre Caminamos por el malecón Sí Gracias ¿Por qué no puedo agarrarte? ¿Tienes problemas en tu casa? Mamá de María ¿Cómo me revienta esta huevada? Mamá de Lisbeth Lo sobrellevo ¿Qué pasa? ¿Estás con Parkinson? Agárame bien la mano No te más Eres muy mandona Eres muy mandona Perdón, pero Escúchame Apenas te veo y Siento que me gusta todo de ti La, 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 la Ella no la besó Caleto Bésala Oye, estamos en pleno malecón No me importa Aquí puedo ser libre Qué blandito está esto Sí Sí Ok Lecas No somos No somos lecas Somos personas que amamos libremente Somos lesbianas Así se dice Así se dice Política Vente ¿No hablas bien? No Tengo frenillo Perdóname Escúchame Bueno, cuéntame ¿Me vas a invitar a un café, al cine, a pasear, unos churros? ¿Algo? Sí Quiero invitar Qué lecas No somos lecas Somos lesbianas Siento que quiero quedarme toda la vida contigo Qué lanzada eres Sí, me acabo de lanzar el parapente Entonces ¿Sabes qué? Me gustaría un día Como que cumpliendo el primer mes juntas Me lleves a ver una Me lleves a ver una hora de teatro Me encanta ¿Sabes qué? Me gusta todo de ti ¿De verdad? Sí María Te amo Yo también te amo, Lisbeth Gracias Lekas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Por favorito!